Hola a todos, bienvenidos al canal de secretos de chicas, hoy os traigo un vídeo para enseñaros a hacer una trenza que es muy fácil, a mí me gusta dejarla muy y muy suelta porque queda así muy hippie, así que os cuelgo el vídeo y así lo vemos. Bueno vamos a empezar una trenza y esta trenza es una trenza normal pero vamos a ir cogiendo los mechones simplemente de los lados, el primer paso es hacer una trenza normal y cogemos un poquito de cabello aquí delante y lo trenzamos, una vez lo trenzamos cogemos otro pasito más y seguimos con la trenza así y una vez tenemos ya este paso que tenemos el cruce de la trenza aquí, ahora vamos a empezar solo a coger de más de la punta y cogemos un mechón y lo de abajo lo vamos peinando así si tenéis el pelo de una pieza quizás será más fácil y vais cogiendo mechones finitos de la punta del cabello aquí más allá cogéis mechones y los pasáis cruzamos es la trenza es simplemente una trenza normal de raíz pero vamos cogiendo los mechones y vamos peinando el cabello de abajo y la vamos apretando bueno ya vais viendo que es facilito sobre todo el el cabello tiene que quedar suelto abajo y vamos siguiendo con el mismo proceso todo el rato y bueno ya veis que es fácil simplemente lo que tenéis que mirar es que la trenza os quede a la altura de donde cogéis el cabello porque si no la trenza va a quedar como subida es todo el rato lo mismo y no tiene nada más que ir cogiendo el cabello teniendo cuidado de no coger cabello de abajo para que sea una trenza suelta cogida por encima de nuestra melena aquí cogemos el cabello y ir cogiendo sólo el cabello de fuera porque luego lo que podéis hacer o acabar la trenza así o si no lo que podéis hacer es entrar todo el cabello hacia adentro yo os lo voy a enseñar para que lo veáis es una opción pero podéis acabarla pues con algún recogido o como vosotros vosotras queráis vale aquí vais cogiendo mechoncitos y dejáis todo el cabello suelto abajo bueno una vez ya habéis cogido todo el cabello por aquí esto lo que vamos a hacer despeinarlo o abrirlo así con las manos la abrís un poquito y lo que voy a hacer es coges el cabello y lo vais a ir entrando y enrollando por dentro así lo enrollamos así lo enrollamos y lo voy a clavar aquí con un clip o uno o los que sean necesarios los clavamos el cabello a un lado y al otro para que quede completamente fija y cuando la tenemos aquí la acabamos de abrir y darle la forma que queramos bueno encuentro que es otra opción le podéis poner algún tocado queda muy bonita queda toda recogida por el centro y el cabello de dentro queda recogido le aplicáis un poquito de laca y listo es bueno una opción más muy muy fácil para realizar en vuestro cabello bueno pues esto es todo espero que os haya gustado dejarla suelta probarla en vuestro cabello ya veréis que os queda preciosa agregarme a las redes sociales comentar en el canal pulgares de arriba si no estáis suscritos por aquí arriba os podéis suscribir y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo chao